¿Lo que comieron nuestros padres puede afectar a nuestra salud hoy? Todos sabemos que cómo comemos afecta enormemente nuestra calidad de vida, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, pero pocos somos conscientes de que cómo comemos puede afectar también a la salud de futuras generaciones. Hoy los humanos somos lo que somos y evolucionamos como evolucionamos en gran parte por lo que nuestros antepasados comieron. Y los cambios alimenticios que hubo a lo largo de la historia tuvieron un impacto enorme en nuestra fisiología y en nuestra salud. Lo que comemos, el hábitat al que estamos expuestos, lo que respiramos y mucho más, todos estos factores modifican mi ADN y los de mis hijos a futuro. La salud, nos guste o no, es transgeneracional. Este impacto es tan importante que si nuestra abuela fumó durante el embarazo de alguno de nuestros padres, nosotros tenemos más riesgo de tener asma que otra persona. Pero lo que comieron nuestros padres y abuelos y las sustancias a las que estuvieron expuestos no solo afectan nuestro riesgo de enfermedades, sino también afectan nuestra apariencia estética y nuestro desarrollo corporal. ¿Cómo? El déficit de nutrientes y el exceso de sustancias tóxicas como el alcohol modifican el funcionamiento de nuestros genes y de nuestro ADN, alterando algo llamado epigenética. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, que sucede por tomar alcohol durante el embarazo, modifica los rasgos fáciles del bebé y no es ninguna novedad, lo conocemos hace décadas. Diferentes déficits nutricionales pueden afectar a nuestra estatura final y estudios muestran cómo suplementar a un grupo de ratas con un conjunto de vitaminas y minerales y a otro grupo con una dieta con déficit nutricionales modifica el peso promedio de las crías que éstas van a tener luego y la susceptibilidad de esas crías a muchas enfermedades. A más déficit nutricionales tenemos más tendencia al sobrepeso podemos tener como mecanismo de defensa y de compensación. Otros estudios en ratones mostraron cómo una dieta baja en grasas y sustancias como colina, inositol o lecitina generaban el desarrollo de ratones menos inteligentes porque estas sustancias son claves para el desarrollo del cerebro. Estos déficits nutricionales impactan en muchas áreas del cuerpo. De hecho, buenos valores de vitaminas del grupo B en la madre son centrales para el correcto desarrollo de muchos órganos del bebé, incluido cerebro. Con lo cual, te podés imaginar que tener una dieta pobre en vitaminas del grupo B durante el embarazo o antes de concebir es una muy mala idea. Y lo importante de todo esto para vos es que la enfermedad no es aleatoria, no aparece de la nada. La enfermedad aparece cuando se alteran las reglas de nuestro cuerpo, cuando nuestros genes y nuestras células esperan nutrientes que no reciben y reciben sustancias que no deberían demasiadas veces. Pero ¿cómo compensaban todo esto nuestros antepasados? ¿Por qué la comida tradicional es importante para esto? ¿Qué comían nuestros antepasados para evitar estos problemas y sobrevivir en un mundo que era mucho más arduo que el nuestro hoy? Una de las dietas que más apela a lo que el ser humano ha comido durante la mayoría de su historia y que, en teoría, busca una solución a este problema es la dieta paleo, aquella que teóricamente consumían nuestros antepasados en el paleolítico. Pero hoy existen millones de opiniones sobre nutrición diferentes y sobre cuál es el tipo de alimentación más saludable. Si miramos al pasado, milenios atrás, pensamos en dietas como la paleolítica, que eran dietas ricas en productos de origen animal, ricas en plantas salvajes, sin lácteos, sin cereales y con un estilo de vida muy activo. El problema de recomendar este tipo de dieta a todo el mundo es que el hombre en diferentes sitios del planeta tenía acceso a alimentos muy, muy diferentes y por ende evolucionó y se adaptó a comidas diferentes, incluso cambiando su genética a lo largo del tiempo. Por eso un gran porcentaje de las personas en Asia son intolerantes a la lactosa, pero muy pocos lo son en países nórdicos. Con lo cual, este tipo de dieta sola no nos brinda una solución. Si miramos al futuro, pensamos en todas las cosas que van a determinar nuestra dieta ideal. Por ejemplo, ¿qué necesita Carlos en base a su flora bacteriana, en base a sus genes, en base a su análisis de laboratorio y déficit nutricionales e incluso en base al sitio donde vive? Toda esta información es la base de una dieta individualizada, pero es extremadamente raro tener estas herramientas a nuestro alcance hoy. Entonces, si la alimentación del pasado lejano no es una respuesta porque es increíblemente variable, la alimentación del presente nos enferma tanto que nos embarca en estas búsquedas y hace que llegues a estos videos. Y la tecnología que nos va a ahorrar este problema futuro aún no se elude. ¿Qué nos queda mientras tanto? Mirar a todas aquellas personas que tienen los resultados que nosotros queremos y copiar su modelo. Si viste mis videos sobre la belleza y los hábitos, entendés que hay una alimentación que va a facilitar el desarrollo de nuestro cuerpo de manera correcta, no solo en cuanto a belleza, sino en cuanto a funcionamiento del cuerpo, que además suelen ir de la mano. Pensá en ejemplos como la falta de consumo de la materia prima del colágeno acelera el deterioro de nuestra piel y otros tejidos cuando envejecemos porque simplemente no podemos producir cantidad de colágeno suficiente. Y la falta de alimentos fermentados disminuye la diversidad de bacterias que podemos tener en nuestro intestino. Y así hay cientos de ejemplos más. La pregunta obvia que me hago en esa circunstancia es ¿qué debemos comer? Y es una pregunta que todos aquellos que pensamos en salud nos hacemos siempre. Pero es la pregunta equivocada porque pierde vista dos puntos. Primero, tu cuerpo es diferente al mío, con lo cual tiene diferentes necesidades, diferentes requerimientos nutricionales que cumplir dependiendo del nivel de actividad física, diferentes genéticas y diferentes niveles de estrés a los que está expuesto. Y el segundo factor que no tiene en cuenta esta pregunta es el valor nutricional del alimento que vas a comer. Básicamente, ¿cuántos nutrientes trae la porción de ese alimento? ¿Y cuál es el impacto que ese alimento tiene en tu salud? Que en realidad depende de muchas variables como las condiciones en las que el alimento se desarrolló. Es irracional pensar que el impacto en tu cuerpo de carne de feedlot alimentada en base a un balanceado del menor costo posible o una planta cultivada de manera extensiva con agroquímicos van a tener el mismo impacto en tu cuerpo que la carne de un animal criado en libertad, con pastura libre o que la misma planta creciendo de manera salvaje en temporada en el sitio de donde proviene originalmente. Tener en cuenta todo esto es demasiado, lo entiendo. Pero si no querés ir tan al detalle e investigar tus particularidades y simplemente querés estar mejor, lo que tenés que considerar de los alimentos es 1. Eliminé los alimentos que a todo el mundo le hacen daño aceites vegetales insalubres, azúcares, análogos del azúcar, alimentación de alto índice glucémico y en segundo lugar, ¿entiendo cómo se produjo el alimento que voy a comer? ¿Es lo mismo para tu cuerpo si hoy comes animal, un pedazo de carne de feedlot, de una vaca alimentada con algo danino para ella y para vos que la carne de un animal que vivió en libertad comiendo de pastura orgánica? Obviamente no. Ese pedazo de carne no es solo macronutrientes, no es solo proteína o grasa. Esta carne tiene la información del animal del que proviene, de los pastos que pastó y de los suelos en los que vivió y su composición de nutrientes va a variar en base a esos factores. Y no me refiero a información en el sentido New Age de la palabra, sino a cambios epigenéticos que se van a dar en nuestro ADN, en el ADN del animal o en el ADN de la planta, dependiendo de su interacción con el ambiente. Esta información que te mencionaba antes es la que construye la base de nuestro cuerpo, es la que determina qué proteínas se construyen y qué proteínas no. A más daño tenemos a nivel genético, a peor información, más enfermedades y problemas en el desarrollo vamos a encontrar. La información en la que se basan nuestras células para construir el cuerpo en el que vivimos se encuentra en el núcleo de cada una de ellas y tenemos casi 3 billones de pares de bases en cada célula. Estirado, el ADN de una sola célula puede medir hasta 3 metros. Y tenés trillones de células, con lo cual son trillones de metros de información con cosas que pueden salir mal. Pero si mis genes no pueden cambiar, si yo no puedo mutar mis genes codificadores de una proteína, ¿por qué tomarme la molestia de comer mejor y de esforzarme para estar más sano? Porque tu ADN no tiene solo partes de genes que codifican algo como el color de tus ojos. Tenemos información genética que no codifica y de hecho el 99 a 98% de la información que tenemos en nuestro ADN pertenece a esta categoría. Pero no es basura, tiene una función. Esta función responde a factores ambientales como el estrés o la dieta y nos ayuda a guiar el desarrollo de nuestro cuerpo decidiendo en base a la epigenética, en base al ambiente, qué genes deberían activarse, cuándo deberían activarse, con qué intensidad deberían activarse y por cuánto tiempo deberían hacerlo. Esta información restante controla todo el resto. Estos pedazos de ADN son los que te hacen diferente a un chimpancé o a un pez a pesar de que compartimos muchos más genes de los que creemos. Una cosa es tener buena información, haber tenido la suerte de nacer con buenos genes y otra cosa es hacer buen uso de esa información. Allí es donde entra la epigenética. Los genes son el plano de tu casa y la epigenética es lo que permite la obra. Que no falten materiales, que tengas al personal capacitado trabajando el tiempo suficiente, que todo suceda en tiempo y forma, etc. Cuando estudiamos hermanos gemelos con un ADN idéntico y vemos diferencias en el desarrollo de cada uno de ellos, es cuando vemos de manera indudable que nuestro desarrollo no es inmutable, que no depende plenamente de nuestros genes y que hay mucho de lo que podemos hacer a nivel genético para modificarlo, desde nuestros hábitos hasta nuestra alimentación, para mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestra salud o incluso, como seguro ya sabés, nuestra asimetría y nuestra belleza. Y lo interesante de esta epigenética es que no es solo teoría. Estudios mostraron cómo la secuencia genética de gemelos a los 3 años de vida era prácticamente indistinguible uno de otra, mientras que a los 50 años de edad las variaciones genéticas entre los hermanos gemelos eran enormes, dejando en evidencia que nuestro ADN puede ser modificado por medios externos como la alimentación o los hábitos, o simplemente la manera en la que funcionamos. De hecho, si un gen de construcción de hueso es controlado por epigenética, estos marcadores epigenéticos pueden necesitar sustancias como calcio, como vitamina D o vitamina K para permitir la correcta expresión del gen y activarse en cantidades suficientes. Y todo lo que comemos, tomamos, respiramos o hacemos puede afectar a nuestra salud y a nuestra epigenética. Y las sustancias que dañan a nuestro ADN se pueden dividir en dos categorías muy básicas, toxinas o sustancias que son dañinas directamente, como cuando algo que comemos produce una oxidación en nuestro cuerpo o genera radicales libres o cuando estamos expuestos a radiación. Y por otro lado, disbalances nutricionales, déficit de sustancias que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Para evitar estos déficits nutricionales y la acumulación de toxinas, cada uno de los pueblos que cumple las reglas de alimentación más ancestrales tenía una manera de transmitir esa información de generación en generación a través de costumbres o de técnicas culinarias. En Yukon, las poblaciones locales tenían la tradición de comerse las glándulas suprarrenales de los animales que cazaban antes que nada para evitar el déficit de vitamina C y una enfermedad llamada escorbuto, que afectaba incluso a los exploradores occidentales que llegaban a esas tierras. Los pueblos originarios de Yukon no sabían que las suprarrenales de los animales que comían eran ricas en vitamina C. Ni siquiera sabían que la vitamina C existía, pero sabían que esa costumbre podía prever una enfermedad muy común en la zona por la falta de plantas ricas en vitamina C. Este tipo de información a lo largo de los siglos logró en pueblos autóctonos dar lugar al desarrollo de una población sana y simétrica capaz de sobrevivir las arduas condiciones de vida que claramente yo no podría sobrevivir. Hoy sabemos que esta epigenética y esta información es central para nuestra salud y que determina cómo van a funcionar nuestras células. Y sabemos que esa información puede ser modificada a través de la comida que comemos, que no deja de ser el principal factor a través del cual interactuamos con nuestras células. No por nada factores genéticos que transmiten información sobre la edad de las células pueden ser modificadas para rejuvenecer un cuerpo o un tejido como es el caso de los factores de Yamanaka, que te dejo en la descripción si no lo viste. En las diferentes culturas, sobre todo las más antiguas, cada información sobre el impacto de los alimentos en la salud pasaba a través de ritos o de tradiciones culinarias. Si un alimento era beneficioso para el parto o para el correcto desarrollo del bebé en el embarazo, esa información se iba a transmitir de generación en generación a través de estas tradiciones. ¿Qué consejos podemos extraer nosotros de todas estas tradiciones para mantenernos lo más sanos posibles y evitar alteraciones epigenéticas? Existen obviamente denominadores comunes. Si tenés problemas con el colágeno, con el tejido conectivo, con el envejecimiento prematuro de la piel y comes productos animales, podés consumir cortes de carne que se cocinen con el hueso, lo cual te facilita luego consumir la materia prima de colágeno y producir más colágeno en tu cuerpo. Y si no es tu caso, podés hacer otras cosas como tomar caldo de huesos o simplemente suplementarte con colágeno. Si solés tener déficits nutricionales o si te cuesta cumplir tu cuota diaria de micronutrientes, el consumo de vísceras animales de pastura libre y mariscos puede aportar un enorme valor de micronutrientes por el gramo de comida consumida. Por eso muchas tribus e incluso muchos animales empiezan comiendo las vísceras del animal que cazaron antes de comer la masa muscular. Y si preferís no consumir animal, recordá que muchos alimentos brotados o fermentados nos aportan mucha mayor biodisponibilidad de nutrientes. Esto significa que podemos absorber mucho más hierro de una lenteja brotada que de una lenteja cocinada en agua, mientras que la fermentación nos brinda mayor diversidad de flora bacteriana que a su vez produce sustancias beneficiosas en nuestro intestino. Por eso es común que muchos pueblos más tradicionales tengan un alto consumo de fibra soluble para alimentar esas bacterias y un alto consumo de productos fermentados justamente para alimentar la diversidad bacteriana. Y para el consumo de verduras y frutas, recordá que consumirlas fuera de temporada significa que fueron congeladas, lo cual ya implica que perdieron parte de su valor nutricional y mientras menos tiempo pasa desde que fue recolectada hasta que se consume la planta, menos biodisponibilidad de nutrientes se pierden. Por supuesto que hoy tenemos métodos más eficaces para determinar el impacto de un alimento en nuestra salud, pero aún no tuvimos el tiempo ni la tecnología suficiente como para comprender de manera completa cuál es el impacto de un alimento en nuestra salud. Con lo cual basarnos en tradiciones que llevan funcionando miles de años tiene sentido. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque ya no basta con no hacer las cosas especialmente mal, con no fumar, con no tomar mucho alcohol, etc. Hoy las personas promedio en sus 50's están padeciendo enfermedades crónicas que sus padres tuvieron a los 65. Y se espera que los millennial promedio que no tienen hábitos saludables vivan 10 años menos que sus padres y abuelos a menos que exista algún avance marcado que aumente la expectativa de vida y se vuelva moneda corriente. Y por otro lado, porque cuando tu performance no es buena por no seguir las reglas que tu cuerpo necesita, tu verdadero potencial está cubierto bajo capas de sensaciones, de síntomas y de fatiga que te impiden ser como querrías. Parte de todo esto puede ser modificado mejorando nuestra alimentación y nuestra epigenética. La moraleja es clara, tu cuerpo necesita comida tradicional. Esta es su manera de respetar las reglas fisiológicas para las cuales se adaptó. Es su manera también de reducir el riesgo de déficit nutricionales sin depender de suplementos y de permitir el desarrollo de una flora bacteriana y un cuerpo saludable. Con lo cual, aplica lo que puedas de este video para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.